Gloria a Dios, me siento libre, me siento divianito ahora en el nombre de Dios. Gracias a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, gracias Señor. Oh, santo. Gracias, aleluya, porque tú eres santo, Padre. Santo, santo, Padre. Aleluya, bendito sea tu nombre, Padre del sur y de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Wow, me siento divianito ahora. Cuando te estaba orando en el principio, yo me sentía como del tamaño de una hormiga. Me sentía chiquitico, como que me volví más pequeño que una hormiga. Así me sentía, como que la palabra era, se sentía como que era como una roca que hubiera caído sobre mí. Y yo era una hormiga. Así me sentí en el principio. Y la mano fría, por ahora me siento totalmente diferente. Livianito me siento, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Había muchos ahí, ¿no? Yo sentía que me caminaban por las cabezas, por los brazos, por la barriga. Sentía dolor en la barriga. Y cuando yo trataba de grasa, y yo desde que me metía bien en la oración, me trataban de agarrar la boca. De agarrar la boca y un montón de cosas. Y cuando yo duraba mucho, por un minuto, yo venía como en la calle. Me tomaba un poder de mi parte privada. Para que me ponían un deseo increíble. Como para que yo pecara. Pero yo me siento totalmente diferente. Gloria a Dios. Sencillo, hermano. El poder de Dios, hermano. Sencillo. Eso es así. Bendito sea el nombre de Dios. El nombre de Cristo. El nombre de Jesús. Que Dios siga bendiciándolo mucho. Y que se levanten más siervos de como usted. Ayudar a los siervos de Dios que están siendo atacados por el maligno. Y que en la iglesia se les puedan entender esto que estamos haciendo ahora. Que hemos acabado de hacer. Que los espíritus y el mundo sacan a uno que está dentro de la sinagoga. Y a uno que está fuera de la sinagoga. Cuando uno le abre puertas. Pero lo que pasa es que nosotros en la iglesia. Uno va a tratar de buscar el vino de los pastores. Y ellos dicen que no. Que cómo se le va a entrar un demonio a un minado. Cuando la palabra dice claramente. Que la paz del pecado es muerte. Y cuando aquel hombre que estaba inválido. Que Jesús le dijo. Vete. Y le dije. Ahora no peques más. Para que no te den algo peor. Claramente dice ahí. Claramente que. Que si usted peca. Puede caer todo lo. Como dice la palabra de. Claramente que dice la paga de los pecadores. Siendo usted pueblo de Dios. Y comete pecado. Como quiera. Vamos a recibir merecido. Lo de los pecadores. Porque estamos participando en su obra. En la obra del diablo. Sí. Y dice la palabra claramente. Que el que peca del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso se manifestó el libro de Dios. Para deshacer la obra del diablo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria. Que nos dio esa puerta hermano. La puerta. Que está disponible ahí para todo el mundo hermano. Para todo el mundazo. No importa. Quien sea y de donde sea. Si quiere salvación. Y libertad. Aquí está Jesucristo. Ahí está el hombre. Toma tu bendición. Y entonces. ¿Cómo yo hago para ayudarlo en la obra? Para aportarlo. Hermano. Bueno. Esa parte nos hablamos ahora. Cuenta a la gente. Cuando estaba orando. Pero estaba orando. ¿Qué estaba pasando más? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cuándo está orando? Porque dimos lo que no se quedan ir. Si cuenta la gente. Porque es buena gente. Gente que. Bueno. Cuando usted estaba orando. Yo sentía. Que al instante que usted empezó a hablar. Yo sentía que la palabra de Dios era. Como una roca. Y yo era pequeñito. Como una hormiga. Sentía ese poder. Que no podía dormir. Donde esconderme. Y sentía ese frío. Como que algo me agarraba. Las manos frías. Y sentía el espíritu. Que se metía. Y sentía que iban saliendo. Y me sentaba más liviano. Cada vez más liviano. Como me siento. Ahora me siento liviano. Y ese es el espíritu de Dios. Limpiando. Porque cuando. Claramente está. Que se sabe. Que el que tiene el amor de Dios. La libertad de Dios. Es aquel que se preocupa. Por las almas que se están perdiendo. Que tiene ese amor. Por las almas que se pierden. Ese fuego. Que está cerca de Dios. Que puede sentirse seguro. Del reino de Dios. Pero toda persona. Que no se sienta seguro. Del reino de Dios. Que va para el cielo. Y no tenga el amor por las almas. Puede ser que ya hay espíritu y mundo. Que han apagado ese fuego. Y que eso es lo que el enemigo quiere hacer. Apagarle el fuego. Cuando una persona. Puede ser en la iglesia. Con la Biblia. Predicando. Y de todo. Si no tienes ese fuego. Preocuparse por las almas. Que están perdiendo. No tienes ese amor. Puede ser que ya el enemigo. Entra. Porque prácticamente. Como dice la palabra. Claramente. Los siete espíritus le dicen. Tú que tienes nombre. De que está vivo. Pero está muerto. Claramente dice ahí. Que tú puedes ir en la iglesia. Creyendo que está vivo. La Biblia. Y predicando. Y tú puedes estar muerto. Porque claramente. No se sabe el amor. Y dice la palabra. Claramente. Que Dios es amor. Y el que no ama. No lo ha conocido. Y si uno no tiene amor. Ese amor. Por esas almas. Hay que procurar. Tener ese amor por las almas. Procurar. Que si no tiene ese fuego. Escudriñar. A ver. Que es lo que está pasando. En nuestra alma. En nuestro interior. A ver. Como el diablo se ha mentido. Que ha hecho el diablo. Para apagar esa llama. Porque sin eso. Si nosotros estamos aquí en la tierra. Y no nos preocupamos. Por las almas que están perdiendo. Y claramente. Podemos ver. Donde estamos en Dios. Porque que amor sería ese. Que yo venga y reciba. El reino de Dios. Reciba. Los tesoros del reino de Dios. Y yo venga hermano. Morirse. Y no me importa. Entonces. Y ese sería un amor. Un amor hipócrita. Así es. Pero sin embargo no así. Es a todo el mundo. Así es. Ahora bien hermano. Me parece que. Usted nació en el evangelio. ¿No? Yo fui criado en el evangelio. Usted en el evangelio. Y pero. Usted. A los cuantos años. Fue que pasó eso. Pasó ahora que usted. Usted en. Un pecado. Puede decir a la gente. Lo bueno que la gente aquí. Se cuide el pecado. Y vea la consecuencia. Como ya. Qué delicado. Bueno. Yo me. Yo me nací en el evangelio. Cuando cumplía. Próximadamente. Como los 16 años. Eh. Empecé. Empequé con una muchacha. Y yo no conocía. También no de maldad ninguno. Yo era prácticamente. Un santo. No sabía nada. Amado nada. Y en la escuela. Me empecé a juntar con muchachos. Que no eran de. Que eran del mundo. Y me acosté con una muchacha. Y de ahí después que yo me acosté con una muchacha. Todo en mí empezó a cambiar. A los cuántos años empezó. Fue eso. A los 16. A los 16 años. Ok. Y en todo. Diseño pecado. Y enseguida cosas de año. Sí. Y todo estaba muy bien. Entonces en mi mente entró. Que nada más. Yo pensaba. Desde ese impacto. Yo nada más pensaba en eso. Exacto. Y me empecé. Quería hacer. A todo. Hacer. Por los movies. Todo eso. Cuando cumplí a los 18 años. Todas esas cosas. Yo pensaba nada más. Lo mío era eso. De ahí se. Se derrumbó la escuela. Se derrumbó todo. Lo mío era nada más eso. Y yo me iba por todo lado. El trabajo mío prácticamente en exceso. Y ya después llegó el momento. Donde yo me empecé a sentir. Que no era. Que yo me lo gozaba. Sino que algo que tenía que hacer. Y mientras que yo me siento así. Pasando el tiempo. Yo estoy. Empiezo a tener sueño. Con una mujer que venía lindísima. Más lindísima que cualquier mujer del mundo aquí. Yo la veía. Esa mujer perfecta. Ella venía. Y teníamos relación en el sueño. Y era algo mejor que la vida real. Pero yo no sabía nada de eso. Debo ni nada. Y yo decía. Guau. Yo me quería acostar a dormir de nuevo. Para tener esa experiencia. Nuevo con esa mujer. Pero yo no sabía. Que eso era un demonio. Y. Y siguió pasando la cosa. Pasando que cuando yo no hacía el sexo. Venía la mujer una de las dos. Yo no hacía. En la calle. O ella venía. Y. Empezó entonces la cosa. Que ya no era así. Sino que era que. Empezó que. Que me atacaba en el sueño. Me quería como sacar del pueblo. Y no era uno. Venían tres siempre. Venían tres. Yo lo que yo podía saber. Que eran tres. Que me agarraban por el brazo. Alguna noche. Yo venía del trabajo. Iba a gimnasio. Y estaba en la casa. Toda la noche. Y no puedo dormir hasta el otro día. Y me agarraban. Porque desde que me dormía. Cerraban los ojos. Y me agarraban. Y me quedaba feliz. Que no podía moverme. Y me caía de la cama. Peleando con ellos. Pero no sabía que eran demonios. Hasta que una noche. Yo sentí que estaba durmiendo. Y yo sentí que algo se me entró. Mientras yo dormía. Yo estaba durmiendo profundamente. Y yo sentí que algo se me entró. Dentro de mí. Pero no sabía nada de demonios. Pero yo sentí que todos mis pensamientos. Venían a ser como pensamientos vagando. Eran pensamientos. De vaganza en el mundo. Todo el mundo empezó a cambiar. Ahí para abajo. Todo lo diferente. Me llora ya como un esclavo. Que el pecado. Y a pesar del camino. Yo me aparté de todo eso. De la discoteca. De la mujer. Y todo eso. Y empecé a pensar que quería. Tener una vida normal. De familia. Como antes. Yo quería volver a ser como antes. Por mi propia fuerza. Y yo empezaba. Yo iba a la iglesia. Pero no quería buscar a Dios en realidad. Sino que yo iba a llevar a la abuela mía. Y allá me habló Dios en la iglesia. Me tocó con su espíritu santo. Y como yo no estaba dispuesto a hacerlo. Porque yo pensaba en lo deseo del mundo. Yo me aparté de la iglesia. Y seguí caminando en el mundo. Después vuelvo otro par de tiempos. Después como un año después. Y vuelvo a la iglesia. Y yo. La hija del pastor estaba medio flojo en ese tiempo. Y como yo iba al gimnasio. Donde quiera que yo iba. Todo el mundo estaba. Se ponía. Prácticamente se volvían locas conmigo. Las mujeres cristianas. Todo el mundo. Y yo tenía. Pero yo era tranquilo. Yo no me ponía. A tratar de ir a buscar a la mujer. Le asesinó que yo iba tranquilo. Y la muchacha se enamoró de Emilia y el pastor. Y yo voy un día entrando para la. Un día no. Seguíamos hablando. Y un día por la noche. Ella estaba en la casa de un amigo. Y ella me llamó. Y yo voy para allá por la noche. Y cuando yo voy camino para allá por la noche. Que voy entrando. Algo me habla desde el cielo. Así. Y me dice con miedo. Me dice. Sí. No la toque. Pero yo no sabía nada de Dios. Yo no sabía que Dios podía hablarle a uno así. Yo no sabía nada de eso. El Espíritu Santo. Yo miro para arriba y me pregunto. Pero. ¿Cómo que me da miedo de Dios? ¿Y quién? ¿Cómo que Dios me está hablando del cielo? Yo miro para arriba. Pero no veo nada. Y sigo caminando. Y cuando voy a agarrar la puerta. Para abrir la puerta de la casa. Vuelve una voz. Me dice del cielo. No la toque. Me digo así. Pero yo vuelvo de nuevo. Miro para el cielo. Y miro y digo. ¿Pero cómo que alguien me está hablando del cielo? ¿Cómo que Dios? Yo no entiendo. Y vuelvo y sigo para entrar a la casa. Y. Yo estaba con la muchacha ahí. Pero no. No pasó nada. No pasó nada. No fue la voluntad de Dios que pasara. Dios no dejó que sucediera. No pasó nada. Yo me voy para la casa. Y de ahí empezó Dios a hablar conmigo. Dios me hablaba. Me decía. Yo me veía sin amor. Yo quería abrazar a mi madre. Y no podía. Porque no tenía amor. Ya el mundo. Me hubiera endurecido el corazón. Yo no sabía lo que era llorar. Ya se me olvidaba. Me lloraba hace años. Y no sentía la gana y el deseo del amor. Y yo me pensé dentro de mí profundamente. Y yo oigo así. Que Dios me dice. Mi mente es en mi alma. Me dice. Yo te puedo dar amor. Yo te puedo dar lo que tú perdiste antes. Lo que tú has perdido. Y yo. Ignorando los pensamientos. Como no conocía. Sigo caminando. Y después Dios me sigue hablando. Dos, tres veces más me habló. Y después yo empiezo a correr. Agarro la Biblia. Y me pongo a orar. Toda la noche en la casa. Ocho horas de una noche. Hasta el otro día. Leyendo y orando la Biblia. Primero fue leyendo la Biblia. Que me quedaba mirando de la grandeza de Dios. Por la palabra de Dios. Que estaban ocultos. Yo no lo conocía hasta ese día. Que yo lo agarré. Que no sé. Hace ya tres años. Cuatro años. Y cuando yo estoy agarrando la Biblia. Me pongo con la abuela mía. Que habla de la grandeza de Dios. Y cuando yo estoy así. Un correntazo entra. Y me hace así. Incateorado. Me dice. Y cuando yo voy a mi cuarto. Otra voz me decía. ¿Qué es lo que tú te vas a encabrar? ¿Cómo tú te vas a encabrar? Delante de él. ¿Quién se cree para que tú te encabrar delante de él? Me decía otra voz. Y yo no me iba a encabrar delante de nadie. Porque yo era yo. Yo no tenía que encabrar delante de nadie. Y doy la vuelta para agarrar la puerta. Y cuando yo voy a agarrar la puerta. Me dijo otro correntazo más fuerte. Y me dijo. Incateorado. Y nos sentía parados frente a mí. Yo sentía que había alguien parado frente a mí. Hablándome. En mi cuarto. Alguien estaba parado frente a mí. Y yo sentía esa presencia. Así un celal. Que me decía incateorado. Y yo me encabrar. Y cuando me encabrar. Me encabrar. Ahí empezó el cambio en mí. Al otro día estaba la abuela mía. Y me seguí leyendo la Biblia. Después estoy en el gimnasio. Y cuando estoy en el gimnasio. Estoy ahí. Buscando el bulto mío en el baño. Y de repente algo me dice en la mente. Róbate esto que está aquí. Que nadie te está viendo. Ahí empezaron los ataques. Me dice. Róbate esto que está aquí. Que nadie te está viendo. Y yo miro para los lados. Y me pregunto yo mismo. ¿Cuándo yo he robado? Me pregunto esa pregunta. Porque yo no sabía que era demonio. Ni nada que nada de eso. Si no. Yo me pregunto. ¿Cuándo yo he robado? Y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Y después vuelve y me dice. Róbate esto que nadie está mirando. Y yo miro por un lado. Y me pregunto. ¿Cuándo yo he robado? Vuelvo y me hago la misma pregunta. Y agarro mi bulto. Y me fui. Ese fue uno de los primeros ataques que empezó. Después pasó como una semana de eso. Yo sigo leyendo la Biblia. Y está mi abuela en el otro cuarto. Con mi hermanito. Con mi mamá orando. Y algo me dice. Ve para allá. Y híncate. Y ellos todos te van a poner tu mano. En la espalda. Y en la cabeza. Y van a orar por ti. Y así me meto como yo sentí eso en mi mente. Y yo voy para allá. Y me dice. Ya estábamos esperando por ti. Que vamos a orar por ti. Y yo me hínco. Y así me meto. Pusieron la mano. Y cuando me ponen la mano. Me dice. ¿Tú quieres aceptar Jesucristo como tu salvador? Y yo le digo. Yo quería. Pero yo le digo. No. Yo lo quiero hacer después en la iglesia. Y me dice. Y algo me dijo así. Algo que no fui yo. Que contestó por mí. Y después cuando ella me dice. Pero lo puedes hacer ahora. Y después lo hice en la iglesia. Yo sentí que otra cosa del bien. Tomó control. Y me dijo. Sí. Dijo que sí por mí. Prácticamente yo no podía. Para aceptar Jesucristo como salvador. Y se me olvidaban. Tres veces. Ella me decía. Yo no entendía. Antes de que yo la dijera. Yo la entendía. Pero antes de decirla. Se me olvidaba. Tres veces. Después que pasamos. Cuando va a decir. Que escribe mi nombre. En el libro de la vida. Una mano se abrió del estómago. Y me hizo así. Me agarró aquí. Y cuando me agarró esa mano aquí. Yo no podía hablar. Como dos veces. Ella lo repitió. Y no podía hablar. Y ahí se derramó. Y el poder le dio. De una manera. Que todo el mundo lloró en el cuarto. Fue que. Yo lo repitió cuando soltaba. A lo primero. Aceptando a Jesucristo como salvador. Y sentí. Cómo se derramó aquello. Que parecía lluvia. En el cuarto. Todo el mundo lloró. Y ahí yo sentí que. Aquel demonio me soltó. Y fui libre. Desde ese entanto. Entonces empecé a caminar diferente. Empecé a ver todo diferente. Me sentía diferente. Veía que mi pensamiento. Era un pensamiento. Era de la tiniebla. Por obra de la tiniebla. Y entonces. Ahí empecé yo a verlo. Cuando llueve por la calle. La gente me maldecía. Yo ya sabía que era demonio. Me decían. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo es más bueno que Dios? Me decían. Así. Un hombre. Estoy parado. Y uno viene con un carro. Y me tira el carro en el pie. Mirándome con ganas de pelear conmigo. Todas esas cosas. Yo no sabía. Yo seguí orando toda la noche. Y tenía muchos sueños de la venida del Señor. Muchos sueños de todo el mundo. Matándose. Porque Dios venía. Estaban desesperados. No conocían. El camino que yo hubiera conocido. Y de repente. Un día yo estoy orando toda la noche. Y me acuerdo a dormir. Y cuando me acuerdo a dormir. No, no me acuerdo a dormir. No estoy leyendo la Biblia. Y me doy un sueño. Y me acuerdo. Y cuando me acuerdo. Ahí me siento. Aparece Jesucristo así. Yo aparezco que voy caminando en una ciudad. Como si fuera en New York. Y había muchas mujeres. En una dicoteca. Y todas estaban desnudas. Y ellas estaban todas desnudas ahí. Y de su parte salió una infección. Todita. Salía infección de su parte. Privada. Y yo digo. Wow. Que cosa más rara. Yo la miro. Pero no tengo deseo de irme a ella. Y entonces. Cuando yo veo a esa mujer. Que le salía esa parte. Infección de su parte. Yo sigo caminando. Y cuando más para adelante. Yo veo que vienen dos mujeres. Que no eran mujeres. Eran dos demonios. Como a tratar de hacerme daño. Cuando ellas me vienen a tratar de hacerme daño. Y yo caigo. Sin fuerza. Y me estoy muriendo. El corazón me la tía dos veces. Sentí tres veces. Y cada vez que la tía. ¿Sue con el sueño? En la visión. Una visión. Una visión. Ok. Sí. Y cuando yo. En mi corazón la tía. Se iba muriendo. Y mientras la tía. Yo veía. Yo empezó a llamar a Jesucristo. Tres veces. Y cada vez que la tía. Ya veía una luz. Una luz brillante. Como la. Como ninguna luz. Que era brillante. 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 Y se acercaba. Y cuando se acercó. Puso su mano al frente mí. Así. En mi cara. Mientras que yo estaba en el suelo. Y cuando volví. Petañé la segunda vez. Su mano estaba cerquitica de mi cara. Y cuando petañé la tercera vez. Me levantó así. Como un niño. Y cuando me levantó. Me sentí como un niño. De cuando nace. Acabaito de nacer. A mí claramente. Me hubiera dicho. Que yo hubiera nació. Que nada de lo que tenía antes. Estaba en mí. Que todo era nuevo. Y cuando me empezó así. Así como un niño. Me sentí para arriba. Como un niño. Entonces yo soy para arriba. Y descendí para abajo. Para el infierno. Y bueno. Yo sabía que íbamos para el infierno. Porque ya yo hubiera visto muchos videos de eso. Y a causa de ese video. De esos videos. Fue que yo empecé a juzgar a Dios de la Biblia. Y cuando vamos descendiendo para abajo. Entramos por un túnel. Iba cruzando túnel. Y iba haciéndome preguntas. Yo iba preguntándome. ¿Cómo vamos por aquí? Si yo siento tan grande. Yo me creía que yo era más grande que Jesucristo. Porque en verdad. Yo era grande. Era fuerte. Pero no pasé más grande que Jesucristo. Él era mucho más alto que yo. Él era grandísimo. Yo era un niño. Al frente a él. Y yo me iba preguntando. Porque íbamos entrando por un hoyito. Ese chiquito. Para la profundidad. Hasta que llegamos a un túnel grande. Cuando llegamos a un túnel. Como de tren. Ahí había mucho escombro. Mucha basura. Mucho de todo. Y todo eso es así. Se desapareció. Y entonces él vino y me puso ahí. Y cuando él me puso ahí. Yo veía muchos muchachos que venían bajando. Yo sabía que ese era el infierno. Al ahí todo. Yo veía la oscuridad. Todo. Y yo veía muchos muchachos que iban como de la edad mía. Así. Todito. Y mujeres. Con faldita corta. Con ropa sexy. Así enseñando su cuerpo. Todas. Yo la veía. Y que era hija del diablo. Y ya todo iba para el infierno. Iban así como locas. Que no sabían para dónde iban. Y ella venía bajando. Lo único que no iba a bajar era. Yo era el único que sabía. Y yo estaba parado en la de ellos mirando. Y cuando de repente viene una muchacha. Que no me podía contener a ella. Y tenía una blusita blanca mojada. Y se le marcaba a su seno. Y yo cuando la vi. Desde que yo iba para arriba de ella. A su seno. Y cuando yo iba a hacer eso a su seno. Yo veo algo casi así. Que como leones. Que vienen haciendo como leones. Cuando yo miro para allá. Yo veía dos demonios. Que venían tambaleando. Uno con el otro. Así. Y siento como leones para arriba de mí. Y cuando esos demonios vienen para arriba de mí. Yo me voy. Y le quito la atención a la muchacha. Y empiezo a reprenderlo. Y lo reprendí dos veces. En el nombre de Jesús. Y cuando lo reprendí. A las tres. Me desperté en la cama. Y de ahí para acá. Los ataques. Se multiplicaron más. Los sueños. Querían entrar de nuevo por los sueños. Bueno. Yo empecé a caminar. Una cosa tremenda. Dios me dio el don de la fe. Yo sentía. El corriente. Que me pasaba. Todo el mundo se quedaba mirándome. Donde yo iba. Como dice la palabra. Que vosotros sueles salir de la tierra. Donde yo iba. Todo el mundo se quedaba mirándome. Y me decía. Tú eres cristiano. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Me decían. Y a ti se te ve que tú eres cristiano. Me decían. Sin yo hablar. Sin yo hablar. Yo no hablaba nada. Yo le hablaba cuando sentía. Y sentía. Cada cierto tiempo. Yo sentía. Que bajaba. Como un río de agua. Y así. Que bajaba. Sentía el suelo avión. Y sentía. Una cosa tremenda. Y yo un día voy. Paraba en la iglesia. Entro a la iglesia mía. Y yo me pregunto. Yo me voy. ¿Por qué ellos no se sienten así como yo? ¿Por qué ellos no están así como yo? Yo me preguntaba. ¿Cómo que me pregunto yo mismo? Entonces me dice el espíritu. Que ellos. Ellos tienen el espíritu de la teniebla. Que si por el caso del pecado. Que si yo pecara. Yo iba a ser como ellos. Me dijo. Sí claramente. Y de ahí. Yo seguí caminando los caminos del Señor. Pero en eso yo tenía una novia. Que no había sido tanto. Que la hubiera dejado. Y todavía yo estaba enamorado de ella. Y la muchacha. Yo andaba huyendo. Ella me buscaba por todos lados. Y tenía sueños con ella. Como que ella era un demonio también. Y cuando. De repente. Un día. La muchacha vino para acá. Y yo dije. Supuestamente. Salí con ella a hablar. Ella nada más quería hablar conmigo. Y cuando salí a hablar con ella. Ahí pasó lo que pasó. Y pasó fuera de la casa. A los que han tenido años fue eso. Y eso hace ya como un año. Ahora cuando volví. Ese problema que yo tengo ahora. Era este. Ahí fue que entraron. Entonces. Lo que me dijo el espíritu. Que si yo pecara. Yo iba a ser como ellos. Así mi mito pasó. Nos encontramos por allá. En un carro. Sucedió lo que iba a suceder. Y cuando ya. Antes de yo llegar a la casa. Ya llegando a la casa. Yo sentí el demonio que entró. Por mi barriga. Lo sentí aquí en mi barriga. Y yo lo reprendí. Y se revolcaba aquí. En mi barriga. Yo lo sentía que se revolcaba como un vuelo. Y de ahí para acá. Me hacían peca obligados. Sueños. Y me sentí enfermo. De todo. Y hasta que. Esa misma noche. Casi amanecí muerto. Porque amanecí sin nada de fuerza. Amanecí que duré todo el día en la cama. Porque no podía. Las rodillas mías no tenían fuerza. Como que el alma mía. Se hubiera desgastado la fuerza. No podía. No tenía fuerza. Ni pasé hasta la mano. Y al hospital. Pararon. Dos o tres veces. Pararon en el hospital. Por el corazón. Porque el corazón se me latía. Yo duré dos días. Tres días. En cama. Que no podía moverme. Porque me movía. Me paraba. El corazón se me quería salir. Y a los sueños. He estado por morirme dos veces. En el sueño también. En el sueño que he tenido. Me he levantado loco. Corriendo. Y el corazón. Que me dice. Que si una vez latía. Un chilinín más fuerte. Un chilinín. Un latido más. Me iba a memoria. Y una noche me levanté. Yo con el corazón. Que yo nunca había visto nada así. Se me quería salir. El pecho entero latí. Y cuando todo el mundo se tiró. A mi hora. A mi abuela. A mi todo el mundo. Al instante que pusieron a orar. Se paró el corazón. Y todos esos problemas. Yo he venido acarreando. Después que yo pequé. Y mayor es que eso. Y ahí entraban demonios. En mi cuarto. Yo lo veía al frente a mí. Segunda vez se tiró uno. Con una mano grandísima. Como el doble de la mía. O parece una mano de pecado. Y me agarró así. Y mientras que me agarraba. Otro estaba parado al frente a mí. De ahí para acá. Me han sucedido toda clase de cosas. Y de ahí para acá. Sentió también la muerte espiritual. Ahora. Como mismo tal lo de la iglesia. Yo iba a la iglesia. Y yo me quedaba pensando. A la iglesia yo llegaba a la iglesia. Y yo me sentaba en el carro a llorar. Porque después de lo que yo sentía. Lo que es verdaderamente. El evangelio de Dios. Que es poder. Que no hay nada en este mundo como eso. Yo venía a ser como. Como el reto de los demás muertos. Aunque el espíritu me lo dijo. Me dolió un montón. Y no sabía qué hacer. Porque el pastor yo le hablaba. Y él no creía. Que como que yo oro un montón. Porque yo oro en la iglesia. Aún así que yo decidí. Yo no me quedo sentado. Sino que yo soy siempre en la oración. Vamos para acá. Vamos a hacer. Y entonces creía. Que nunca yo no puedo tener el mundo. Porque yo oro demasiado. Y un cristiano no puede tener eso. Y yo voy. Sin embargo. Yo veo mucho en la iglesia que tienen. Y ellos no saben. No le puedo decir. Porque yo no le puedo todavía ofrecer ayuda. De manera que yo le hablé. Que tengo que ofrecerle ayuda. Bueno hermano. Tu historia es una historia tremenda. Todo lo estoy grabando. Todo lo estoy grabando. Todo lo estoy grabando en YouTube. Que esta historia es interesante. Sí. Es interesante. Y sí. Y cuando yo vi. Jesucristo me levantó. Yo sentí una fuerza tremenda. Como un niño. Algo entre mí. Sí. Y después se fue. Yo lo vi. Cuando se fue así. Me dejó. Pero no me dio miedo. Cuando yo me quedé. Yo me sentí que yo estaba bien. Yo tenía poder también. Pero cuando me dieron los demonios. Y me dio miedo. Pero cuando yo le dije en el nombre de Jesús. Ellos se nacen así. Se van corriendo. Se fueron corriendo. Yo de parte. Bien hermano. Entonces. Hace un año acá. Estaba tú mal. Bien. Y cómo fue que tú llegaste acá. Acá a mí. A Cristo libra. Yo estaba buscando ayuda. Por todos lados. Porque me sentía. En una cárcel. Que se iba. Poniendo más derecha cada vez. Y no encontraba aquí. Yo iba a un montón de iglesias. Y nadie podía ofrecerme ayuda. Todo el mundo decía. Que un cristiano no puede tener demonios. Y sin embargo. Es algo que sí. Que la iglesia se ve oprimida. Mucha gente. Por enfermedad de la iglesia. Y yo andaba por el internet. Buscando ayuda por todos lados. Y yo no sé cómo. Me apareció esta página. Sinceramente. Yo no sé cómo me apareció. Lo que sí sé yo. Que me apareció. Tremendo. Y sí. Yo me pongo a pensar. Cómo fue que yo le encontré el ser. Porque yo estaba viendo videos ahí. De liberación. De demonios. De lo que dicen los demonios. Para yo saber cómo es la cosa. Para ver cómo es que yo busque la ayuda. Y esta página me apareció. Que incluso una vez. A través de un video aquí. Yo estaba en Ayunovación. Todos los días. Toda la noche. Y yo voy donde el pastor. Ahí. Y yo me quedo mirándole. Como él predica. Y yo le digo. Este hombre tiene el poder. Y yo voy donde él. Y le digo. Yo necesito escultores por mí. Porque yo tengo demonios adentro. Y me dice él. Vamos a ir por ti. Y cuando yo levanto los brazos. Y él empieza a orar. Yo siento ese nudo. Que viene subiendo por el etamorbo. Un nudo. Que yo sabía que venía. Y yo empecé a toser. Y cuando ya iba a salir. Viene él y dice. Tráeme una cantina. Que vas a vomitar. Y entonces viene. Y él va a orar. Me dice el Espíritu Santo. Ahí claramente la mente. Dile que sigo orando. Me dice el Espíritu Santo. Así clarito. Y viene. Yo sabía. El que ora. Sabe la distensión. De lo que es de Dios. Y lo que es del diablo. Porque el diablo confunde también. El diablo habla y hace muchas cosas. Para confundir a la gente. Para que hagan mistake. Y ellos son que van a pagar. Las consecuencias. Y me dice claramente el Espíritu Santo. Dile que sigo orando. Y viene. Yo sentí algo que salió corriendo del estómago. Y se me puso aquí en la mente. Y me puso una vergüenza tremenda. Para que yo no le dijera. Y yo no le dije. Y a yo pudiera ver. A la segunda semana de que yo. Porque yo hubiera podido estar libre de nuevo. Al instante. Porque yo sabía lo que yo tenía que ser. Y yo me estaba. No me partí la yuno de la oración. Y andaba pidiéndole ayuda a otra gente. Y aquel hombre si tenía poder. Como le dije. Cuando yo lo vi como él predicaba. Que eran palabras de Dios. Yo le dije a él que orara por mí. Y si venía el demonio. Pero me puso esa vergüenza. Para que yo le dijera que no siguiera orando. Y por eso seguí con la tabela. O tú le dices a la persona que. Oye el demonio que no. Que paraba de orar. Si. El demonio parece que se combinó. Y yo se combiné con lo de afuera. Y le dijo algo. Y ese paró de orar. Solamente me dijo. Sigue ayunando y orando. Me dijo. Y el Espíritu Santo me dijo. Ahí no. Dile que sigo orando. Dile que sigo orando en la mente. Clarito. Los demonios se leían corriendo. Y me pusieron una vergüenza tremenda. No lo molesto. ¿Cómo usted lo sigue molestando? Algo así. Y la cosa fue que yo me fui. Y no le di nada. Y ahí se quedó la cosa que ha venido a cada vez peor. Dios me ha hablado un montón de veces. Una vez yo estaba en una iglesia. No sé tanto eso. Perdón. Hasta que llegaste acá a la página esta. A la página que. Llegaste aquí a la página. ¿Cuándo fue eso? Que llegué a la página. Sí. Suprita que además. Ya hace ya como dos meses que yo estoy viendo su video. Como dos meses. Como dos meses que me ha ayudado un montón. Bueno. Diré como si. Como un mes por ahí sí. Ya. Y. Una vez yo estaba en la iglesia. Mírense como son las cosas del diablo. Para que usted vean las dulces del diablo y la mentira. Yo estaba en la iglesia. Y. Ayunando. Yo estaba por la mañana. Y yo estoy allí que no tenía fuerza. Ni tenía nada para así. Llorando ni nada. Mientras que yo estoy allí. Yo decía. Venía en pensamiento. A mí estoy jugando con el teléfono. Porque yo ni que no tenía fuerza. Yo me iba para la iglesia. Para los ayudos. Y me tiraba ahí. Porque yo sé que las oraciones de los hermanos. Me van a levantar. Me van a tocar. Cayote al agua. Y yo me voy. Me tiró en el último asiento atrás. Como yo solía ser. Pero no llorando. Simple y llanamente estoy ahí. No tenía fuerza. Y me vienen esos pensamientos. Para que tu hora. Dios no te va a libertar. Para que tu pierdes tu tiempo. Mira cuánto tu hora. Y nada ha sucedido. Me decía. Y. ¿Por qué tú no vas a la iglesia? Vete como. Tú puedes ser como los otros cristianos. ¿Por qué tú tienes que ser así? Tú tienes que ser como. Tú puedes ser como los otros. Iglesia. Te sienta allí. Los jueves. Hasta me dijo. Lo dije claramente en mi mente. Que yo podía ir. Pero me dijo. No ore. Si tú oras. Es que está el problema tuyo. Y yo dije claramente en mi mente. Yo creí eso. Yo dije. Yo no voy. Exactamente. Yo voy a ser como los otros. ¿Por qué yo no puse uno como uno de los otros cristianos? Que voy a la iglesia y nada más. Yo voy a ser así. Y cuando yo estoy creyéndome ese pensamiento. Confirmándolo. Que le iba a ser bien una hermana. Y se para hablando en lengua de ella. Me dije. Tengo una hermana por ti. Y cuando viene. Y me agarra por la mano. Nos llamamos al altar. Nos encamos. Y ella me pone la mano en la espalda. Y empiezo a orar en lengua por un buen rato. Y después me dice. No hagas lo que tú tienes en tu mente. No hagas lo que está en tu mente. Me dice ella. Y dice. Yo estoy contigo. Yo te amo. Y empiezo a orar por mí. Y entonces cuando yo empecé a orar por mí. Yo sentía que el espíritu se me entraba así. Como en el alma. Profundamente. Y me dio una fuerza. Ahora que me ponía la noche entera. La noche. Pero la cosa era que yo caía siempre. En cuanto yo veía una mujer. Ahí me iba yo de lado. En cuanto yo. Cualquier cosita con una mujer. Una guiñadita. Ahí me iba de lado. Si yo no la buscaba. Ella venía atrás de mí. Por causa de los demonios. Entonces demonios. Aunque no. Que bien. Ahora bien. Cuando tú supiste. Bueno. Hace día. Me llamaste a mí. Hace día me llamaste. Y. Bueno. Y estaba ocupado. Ocupado. Y yo ahora vi que estabas tú ahí en línea. O sea. Lo hoy no fue planeado. Todo bien fue planeado. Estaba. Estaba haciendo que. Estaba haciendo otras cosas. Ahora. Y cuando. Te vi conectado ahí. Tu tiempo se libre era ahora. Gracias. Ahora bien. Tuviste que me demoré. O sea. Hace día tú buscabas de mí, ¿no? Hace día. Hace día que yo estaba buscando. A la gente que me perdona. Es que a veces. Es que a veces el tiempo. Y hay gente que no entiende, ¿no? No, yo sé. Sí. Si es que usted solo que está ahí. Yo imagino que es un montón de preocupación y de carga también. Sí. Siempre. Siempre. Pero que hay muchas cosas que hacer ahí ya. Bueno, hermano. Probablemente. Pero hoy fue usted libre, hermano. Gloria del señor. Bueno. Esto va a ser de la medición. Este está. Esta vibración de hoy. Ya. ¿Cómo se siente? Libre. Me siento bien. Todo se acabó. Me siento claramente bien. Totalmente diferente. Tu marca base libre ahora. Ya acabaste del libro, ¿no? Gracias a Jesús por venir a este hombre, mi rey. Gracias a Jesucristo. Mi rey. Ya sabe lo que ve en este video. No pequen. No vuelvan a pecar. No ofenden al señor. Ofenden al señor. Ofenden al señor. Y los demás no están. Los demás no son los verdugos que usa el señor. Sí. Y otra cosa. Que cuando una gente cristiana. Si es posible casarse. Hasta sin besarse. Sería bueno. Porque yo creía que no. Pero hasta por los besos y la tocadera. Ellos entran. Es una puerta. Oh, claro. Porque es pecado. Y luego la gente. No. Si están de novio. Lo tocas. No. Mientras que toque. Cada vez que toque usted. Un seno. Lo que sea. Entran demonios. En serio. Porque yo pensaba que no. Porque yo me besaba con la novia que tenía antes. Yo pensaba que estaba bien delantero. Y no sentía prácticamente nada. De acusación. Sino que yo la besaba normalmente sanamente. Pero después yo vine a ver que yo me iba muriendo chingasín. De nuevo. Iba volviendo para atrás. Y empecé a sentir malo ataque de nuevo. Como que eso era una puerta que ellos pudieran entrar sin problema. Sí. Porque es que eso ya hay deseo. O sea, hay deseo. Hay deseo. Eso es un cuento. Es un cuento. La gente no cree. Incluso la gente estaba bailando. En otros países. Yo soy colombiano. Vivo aquí en Estados Unidos. Pero en otros países. Estaba bailando. Cada vez que uno bailaba. Porque en otros países bailan todos juntos. ¿Verdad? Era pegadito. Pegadito. Aunque sea los bailes. Se pasan los demonios enseguida ahí. Así cantidad de demonios que me he sacado yo, hermano. Por eso yo estoy en este entero. Yo me he preparado. Porque yo me he sacado cantidad de demonios de mí. Tremendo, hermano. Y la gente. Sí. Aunque sea el baile. Ahí entran demonios. Entran. Sí. Ellos entran por lo mínimo. Pelínico. Porque es pecado. Y usar la palabra de Dios. Un día se me pegó un demonio a mí. Por estar en Instagram. Yo me recuerdo ese día. En Instagram. Facebook. Facebook. Yo estaba viendo los videos. Las fotos que pone la gente. Que son de mujeres. Que no son de nuda. Pero están típicas haciendo ejercicio. Pero mentira. Eso es un diablo también. Y yo estoy viendo todas esas fotos. La gente haciendo ejercicio. Y todo el mundo. Y siento una cosa que no me puedo despegar. Agarrar la Biblia oral. Y quiero hacer rato una hora. Pero no podía. Y ya de repente yo digo. Pero ya estoy cansado para leer la Biblia. Me voy a apostar así. Después mañana la leo. Pero después otra cosa me dice. No. Agarra. Deben que sea una página. Tú lees. Y oro. Sí. Y cuando yo me pongo a leer la Biblia. Como que le cojo el gusto. Y voy por tres páginas. Cuatro páginas. Como voy por la página número cuatro. Yo sentí que algo es así. De mi cuerpo entero. Como que algo se desplumó. Algo se despegó de mí. Cuando yo sentí que se despegó eso de mí. Yo sentía la gana de Instagram. Se me hubiera ido. De Facebook. Ya yo traté de volver de nuevo. Yo no sentía nada. No quería verlo. Hay muchas cosas. Muchas cosas. Es que hoy un día la gente. Hay muchas cosas. La gente hoy lo ve como. Aquí está mal. Dice la palabra Dios. A las cosas buenas. La ven como bien. Y la cosa bien como mal. Y eso es un cuento. A lo bien. A lo bueno le dicen. Esto es un cuento. El señor es santo. 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 Gracias a los dos. Hoy estamos a mayo. O junio 8 del 2016. Yo estoy aquí en Saraguay. Tú estás en qué? Miami. ¿Dónde estás tú? En Florida. Hola. Gloria al señor.